Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola chicos y chicas, soy Miguel Ángel y hoy vamos a hacer una actividad para fortalecer esos músculos. Como en toda actividad física, lo primero que siempre se debe hacer es calentar. Entonces empecemos por dar un paso hacia atrás, manteniendo la pierna ligeramente doblada, formando un ángulo, separamos los brazos, espalda erguida, no se olviden. Eso es. Y regreso. Cambiamos de lado. Vamos. Aguantamos ahí unos segundos más. Respiro y... Muy bien. Lo siguiente es agarrar una silla. Y doblar el torso, siempre en la espalda recta. Bien. Este ejercicio es muy importante porque ayuda a las lumbares. Así debemos hacerlo muy bien. Observamos. Agarramos la silla y vamos a bajar despacio. Eso es. Ponemos al costado nuestra silla y subimos. Bien. Una vez más. Va. Bajamos. Estiramos espalda. Y subimos. Cambiamos de lado. Cambiamos de brazo. Eso es. Bien. Y mirada hacia abajo. Muy bien. Y cambiamos. Mirada hacia arriba. Una vez más. Va. Hacia abajo. Y... Hacia arriba. Muy bien. Flexionando un poco más el cuerpo. ¿Ok? Ahora. Nos sentamos. Bien. Y cruzamos las piernas. Eso es. Una sobre otra. Estiramos brazos. Eso es. Y mantenemos ahí la espalda estirada. Mantenemos la estabilidad. Muy bien. Eso. Bien. Mantengo, mantengo, mantengo. Suelto. Cambiamos con la otra pierna. Va. Eso es. Muy bien. Suelto. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora de este lado. Bien. En costado. Mantengo la pierna arriba. Y la otra hacia arriba. Eso. Equilibrio. Muy bien. Eso es. Y cambiamos de lado. Vamos. Tú puedes. Arriba y arriba. Muy bien. Ok. Utilizando esa posición, vamos a hacer flexiones de rodillas. De esta manera, hacemos los ejercicios de ciclismo. Bien. Conmigo. Va. Piernas estiradas. Y uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso es. Bien. Y suelto. Cambiamos de lado. Vamos. Y uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Por último, vamos a utilizar el suelo. Dejamos aquí al costado de la silla. Nos sentamos. Eso es. Y relajamos la cabeza. Subimos. Muy bien. Eso una vez más. Y subimos. Lo han hecho. Estupendo. Sigan haciendo ejercicio con cosas que pueden encontrar en su casa. Hasta pronto. ¡Ay! ¡Basta! ¿Quién está ahí? ¡Alto! Diga su nombre. ¿Qué sé? Soy yo, Mario. Ya te he dicho que no parezcas de la nada. Ando muy nerviosa por culpa de los ataques de nuestra seguridad de los últimos tiempos. Pero ¿quién más va a venir al set sino yo? ¡Ay! Es que no lo sabemos. Y ahí radica el problema, Mario. ¿Cómo sentirnos seguros si puede haber situaciones inseguras incluso en nuestros lugares más seguros? Esta pregunta suena muy filosófica. Y hoy toca desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Es verdad. ¡Hola, chicas y chicos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa para Quinto de Secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Y el programa de hoy tratará sobre... Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Como habrán notado, seguimos discutiendo el tema de la seguridad ciudadana y cuáles son sus implicancias, realidades y retos. Ya que nos preocupa, ¿cómo influye en nosotros la sensación de inseguridad que tenemos? Sí, esa influencia debe hacerle algo a nuestro desarrollo, ¿no crees? Sería bueno investigar sobre ello. El día de hoy conoceremos más sobre la relación de la seguridad ciudadana y el desarrollo humano en el Perú y Latinoamérica. ¿Te parece si empezamos con una reunión de equipo? Claro, las chicas y los chicos de quinto de secundaria son los principales invitados de nuestro set siempre. Queremos hacerles unas preguntas sobre la seguridad en relación con el desarrollo de las personas. ¿Consideras que en ciudades seguras la población se desarrolla mejor? ¿Por qué? Sí, ya que su índice de violencia de género, desempleo, etc. es menor. Aquí se promueve la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. En la sociedad teniendo acceso a un empleo, educación y servicios básicos. Sí, ya que en ciudades seguras las personas no vivirían con el miedo de ser víctimas de la delincuencia. Por el contrario, existiría una convivencia más sana y armónica, donde no haya temor a pasar un rato en el parque con, por ejemplo, una laptop y la posibilidad de caminar tranquilamente por las calles. ¿La delincuencia puede ser un factor que impacte en el desarrollo humano? ¿Por qué? Sí, pienso que la delincuencia genera un impacto negativo en el desarrollo humano, puesto que éste no logra desenvolverse libremente gracias al temor permanente de ser agredido. Además de sufrir pérdidas económicas y que muchas veces ocasiona problemas físicos y psicológicos, no solamente a quienes fueron afectados directamente, sino también a su familia, llegando lamentablemente hasta ser asesinados. Sí, al cometer un crimen estás violando las leyes, pierdes tu valor moral, afecta el bienestar y calidad de vida de las personas hasta deteriorar los principios del desarrollo humano. Qué importante que es la seguridad para nuestra sensación de bienestar general. Es cierto, cuando percibimos seguridad ciudadana, podemos hacer nuestras actividades diarias con normalidad y así seguir desarrollándonos. Entonces, la seguridad ciudadana sí tiene relación con el desarrollo humano. Claro que sí, pero con términos tan amplios como desarrollo humano, creo que es mejor empezar por tener claras algunas definiciones. Por eso ya tenemos en línea a la profesora Carla Palacín. ¡Bienvenida! Hola chicas y chicos, estoy muy contenta de poder acompañarlos en el programa de hoy. Profesora, nos preguntábamos sobre el desarrollo humano y cómo se ve afectado por los índices altos de inseguridad ciudadana. ¿Qué nos puede contar al respecto? Pues hay muchos estudios que nos explican esa relación, es decir, el impacto de la seguridad o inseguridad ciudadana en el desarrollo humano. Pero antes, ¿podrías recordarnos qué implica el desarrollo humano? Por supuesto, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo define como el proceso de ampliación de oportunidades, libertades y capacidades de las personas con el fin de que puedan gozar de salud y bienestar y tener acceso a los conocimientos y a los recursos necesarios para vivir una vida digna. ¡Guau! Eso suena muy bien. El enfoque de desarrollo humano debe estar presente en las distintas áreas, como la gobernabilidad democrática, la sostenibilidad ambiental, la construcción de sociedades más justas e incluyentes y la prevención y resolución de conflictos. ¿Y cómo sabemos si este proceso de ampliación de oportunidades, libertades y capacidades se está dando en la vida de las personas? Pues existen índices para medirlo, los cuales se determinan según el análisis de distintos factores en la vida de las personas. ¿Y cómo está el Índice de Desarrollo Humano en América Latina? Según el trigésimo informe global de Desarrollo Humano 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Índice de Desarrollo Humano en Latinoamérica, Chile cuenta con un indicador de desarrollo humano muy alto, seguido de Argentina, Uruguay y Costa Rica. Entonces, ¿este índice de desarrollo humano mide el progreso a largo plazo? Sí, y lo hace a través de tres dimensiones básicas del desarrollo humano. Una vida larga y saludable, acceso a educación y un nivel de vida digno. ¿Y cómo van esos índices de desarrollo humano en el Perú? Según el mismo informe, en el año 2019, el Perú se encontraba entre los siete países de América Latina con alto desarrollo humano y en el puesto 79 del ranking mundial, junto a Tailandia. No olvidemos que estas cifras corresponden a un año antes de la pandemia. Así es, Romina. Y los resultados de estos estudios sobre el Índice de Desarrollo Humano permiten a los estados mejorar sus políticas y lograr niveles más altos de desarrollo. Pero un aspecto curioso es que mientras la percepción de las personas sobre su propio desarrollo humano es de un nivel de bienestar positivo, la percepción de seguridad es muy baja en Latinoamérica. La percepción de seguridad es la manera como las personas se desarrollan y se relacionan con su entorno. ¿No, profesora? Exacto, Romina. Y esa baja percepción de seguridad ciudadana se relaciona con el desarrollo humano. Así es. La seguridad ciudadana es una condición fundamental para el desarrollo humano y la democracia. Sin seguridad ciudadana no hay estado que cumpla sus objetivos nacionales. Y aquí está una importante pregunta de hoy. ¿Cómo la inseguridad ciudadana frena el desarrollo de América Latina? Según el Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de la ONU, la inseguridad es un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina. En los últimos 15 años, América Latina ha sido escenario de dos grandes expansiones. La económica, pero también la delictiva. Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina. En todos los países de la región, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 30 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos. Y aquí viene otra pregunta muy importante. ¿Hay relación entre la criminalidad y la educación? Yo creo que sí, de todas maneras. Según el Programa para el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, PNUD, muchas internas e internos de los penales no llegaron a concluir sus estudios primarios y secundarios. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, más de un 80% de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe, también revela una correlación directa entre el crecimiento urbano y el delito. La mayoría de los países que experimentaron un crecimiento de la población urbana superior al 2% anual, también tuvieron incrementos en las tasas de homicidio, con la excepción de Colombia y Paraguay. Pero el problema no es el tamaño de la ciudad, sino la capacidad institucional para incorporar a los sectores que se encuentran en los barrios en condiciones de marginalidad. Entonces, podemos decir que este tema gira alrededor de estos tres ejes, la seguridad, el desarrollo y la educación. Continuaremos con la investigación en unos minutos. ¡Ya volvemos! El distanciamiento social cambió nuestros hábitos de manera repentina y es normal tener diferentes reacciones ante esta situación. Evita enojarte, juzgar o criticarte. Porque las emociones son naturales y necesarias, pero debemos aprender a manejarlas, conversa con tus hijos e hijas sobre lo que sienten al quedarse en casa y lejos de sus amigos. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. ¡Juntos lo lograremos! Gobierno del Perú Ya estamos de regreso en... ¡Aprenda en Casa! Y ahora continuamos con nuestra investigación. Antes de ir a la pausa, llegamos a la hipótesis de que había una relación entre desarrollo humano, seguridad y educación. ¿No es así, profesora? ¿Cómo se manifiesta? Mírenlo así. Las y los jóvenes son quienes se encuentran en un periodo de educación. ¿No es así? Sin embargo, los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia. Y a la vez, son responsables de la mayoría de la violencia y los delitos. Definitivamente, la inseguridad es un tema crucial. Así es. La inseguridad impacta en al menos tres dimensiones del desarrollo humano. En la persona, en la cohesión social y en las instituciones democráticas. También afecta el potencial económico de la región. En un informe de desarrollo humano regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se resalta que, sin el exceso de muertes por homicidios, el Producto Bruto Interno de la región hubiese sido superior en un 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia potencial de más de 24 mil millones de dólares en el 2009. Ante este problema, el Programa de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, recomienda políticas orientadas hacia... La mejora de la calidad de vida de la población. La prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento inclusivo. Procurarnos instituciones de seguridad y justicia eficaces. Aumentar las medidas para estimular la convivencia social. En otras palabras, los estados tienen que seguir haciendo esfuerzos para contrarrestar la inseguridad. Es importante reformar las instituciones básicas de la cadena de justicia. Policía, jueces, ministerio público y cárceles. Esta reforma es esencial para responder a la inseguridad ciudadana, con énfasis en reestructurar los procesos de profesionalización de los funcionarios, a fin de lograr una seguridad ciudadana efectiva y respetuosa de los derechos humanos. Por supuesto, necesitamos capacitarnos cada vez más en estos temas. Y las autoridades deberían ser las primeras. No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en Latinoamérica, ¿verdad? Pero este grave problema sí tiene alternativas de solución y requiere visión y voluntad política de largo plazo, así como la participación de toda la sociedad. Y para ello, se requiere en cada país un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil, de modo que la seguridad se transforme en una política de Estado. Las experiencias analizadas para superar este problema confirman que la protección de los derechos a una vida digna y la integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana. Y al ser un bien público al cual todas las personas deben tener acceso, es responsabilidad del Estado cumplirlos. El informe del Programa de Desarrollo de la ONU resalta la importancia de la respuesta ante la inseguridad ciudadana de actores no estatales. Por ejemplo, empresas dedicadas a la seguridad a través de agentes o de tecnología. También el papel que cumplen los movimientos sociales, que son las organizaciones que trabajan para contribuir a un cambio social. Y la cooperación internacional, que es la ayuda voluntaria de un donante o de un país a una población a nivel regional y con organismos internacionales. Entonces, profesora, ¿cómo se puede mejorar la seguridad ciudadana en Latinoamérica y el Perú? Pues el informe del Índice de Desarrollo Humano Regional del Programa de Desarrollo de la ONU nos da algunas recomendaciones. Romina, ¿me ayudas? Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, así como dotar de sustanciales presupuestos y reforzar las estrategias de la policía. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito. Prevenir la delincuencia y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad. Disminuir la impunidad, fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes. Atender y prevenir de modo integrar la violencia de género en el espacio doméstico, privado y en el ámbito público. Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas. Regular y reducir los disparadores del delito, tales como drogas y armas. Y finalmente, fortalecer los mecanismos de cooperación internacional. Y con eso los dejo, pero antes, quiero mostrarles algo. Una noticia sobre el Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Policial, CIPCO, en las comisarías de Chiclayo, para responder de manera más rápida ante una emergencia. ¿Y eso de qué se trata? El Ministerio del Interior continúa con la implementación de medidas para reforzar el trabajo de la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, ahora las comisarías de la División Policial de Orden y Seguridad en Chiclayo, Lambayeque, estarán interconectadas al Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial. Y esa interconexión permitirá al personal de las comisarías de Chiclayo ver en tiempo real la ubicación de las unidades móviles y el patrullaje a pie de los efectivos policiales. De esta manera, vía radios portátiles, se podrá planificar y responder de manera rápida ante una emergencia ciudadana, así como reducir los niveles de victimización y, de paso, fortalecer la confianza en la policía. Esta es una muy buena noticia, profesora. Cabe recordar que el Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial, o CIPCO, también es utilizado por las regiones policiales de Lima y Callao. Mediante la conexión de radios portátiles. Ahora sí, con esta nota positiva, me despido. Gracias por la invitación, Mari Romina. Gracias, profesora Carla, por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¡Hasta la próxima! Mario, ¿tú crees que si le ponemos más punche a la educación, habrá en el país cada vez más profesoras y profesores y cada vez menos doctores en positivo? Esta es la idea, compañera. Pues realmente lo espero, porque es muy importante estar y sentirnos seguras y seguros, no solo en nuestras casas, sino también en las calles. Además, es un problema reconocido en la agenda política y recurrente en las demandas cotidianas de la ciudadanía. ¿Y por qué? Pues porque todas y todos sabemos que afecta nuestro desarrollo humano. En los últimos años, la percepción de inseguridad ciudadana en los departamentos del Perú se ha incrementado. Las personas ya no se sienten seguras, lo cual afecta su modo de vivir. Y por lo tanto, la economía y el bienestar. Sabemos que el camino principal para aumentar la seguridad es la educación. Y no solo la educación de niñas, niños y adolescentes. También los adultos se siguen educando y capacitando. Con mayor razón, se ocupan cargos de autoridad en las fuerzas del orden o en el sector de justicia. Hoy sí, hemos dado algunos pasos en nuestro camino de aprendizaje. Hoy hemos aprendido que la seguridad ciudadana es un tema aún pendiente en varios países de Latinoamérica. En el Perú, los índices de inseguridad ciudadana influyen negativamente en el desarrollo humano. Por ello, debemos trabajar en conjunto, Estado y sociedad, para erradicarla. Y una forma de contribuir es no abandonando los estudios de la secundaria. No permitamos que nuestra educación se frene. Exacto, Mario. Abandonar el colegio no genera mejores logros económicos. Todo lo contrario, contribuye a que las condiciones de vida desfavorables permanezcan en la familia. Así es, demuestren que son la promo bicentenario. La promo que no se rinde. La promo imparada. Sigamos aprendiendo juntas y juntos. Ya hemos llegado al final del programa. Y les recuerdo que seguimos en nuestra lucha. Por un Perú con buenas prácticas. Sin doctores, impositivo. Nos vemos pronto. ¡Chao! Ha sido difícil dejar el cole como lo conocíamos. Cambiar las historias del recreo por las de la pandemia. Dejar esos planes tan esperados por otros inesperados. Y es que ha sido difícil vivir tantos cambios. Y mantener nuestros sueños. Sabemos que algunas situaciones no se pueden cambiar. Pero lo que siempre podemos cambiar es cómo nos enfrentamos a ellas. Y es que nosotros no somos cualquier promo. Somos la promo imparable. La promo 2021. Usamos nuestra creatividad para salir adelante. Para sentirnos cerca a pesar de la distancia. Y de los cambios, sacar siempre lo bueno. Seguimos siendo los patas de siempre. Y sabemos cómo apoyarnos para que nadie se quede atrás. Promo 2021. Sigamos avanzando hacia nuestras metas. Sin dudas. Sin miedos. Porque hoy somos más fuertes que nunca. Porque no estamos solos. Porque hoy somos imparables. Conoce todas las oportunidades imparables en la plataforma web de Aprendo en Casa. Sección Educación Superior. Conoce todas las oportunidades imparables en la plataforma web de Aprendo.